La sede está cerrada del Club de Leones, pero por supuesto ante una necesidad pueden comunicarse conmigo, con cualquier miembro de la comisión, cualquier león que todos nos conocemos aquí en la comunidad, así que pueden acercarse. Otra de las cositas que quería comentar que es muy importante, que lo que no se suspendió fue el tema de ortopedia. Tenemos abiertos dos días en la semana, martes y jueves. En un horario estricto, de 14 a 16 horas. Iremos viendo de acuerdo a la flexibilidad cómo continúa, pero por el momento es ese el horario. Y bueno, hay mucha gente que pregunta el número de teléfono del Club. El Club no tiene teléfono fijo, pero sí pueden comunicarse a un celular, a dos celulares, que se los puedo pasar, que uno corresponde a Víctor Nicola 154-46-012. Y el otro es de Sergio Everal, 155-13-946. A esos números de teléfono se puede comunicar todas aquellas personas que necesiten algún tipo de elemento que quieran retirar o que quieran devolver también allí en la sede. Exactamente, es para eso. No quita que por ahí alguno me quiera llamar a mi casa, que también tengo fijo, también lo puedan hacer. Pero mayormente nos estamos manejando de esta manera, porque estos son dos leones que están en el tema de ortopedia. Entonces pueden ir a devolver, a solicitar alguna cama, a pagar quizás el laver para el que se le cobra. Y bueno, es una manera también de estar organizados nosotros y para que la gente tenga acceso a continuar con este servicio que prestamos. Si bien esta medida que se estuvo tomando a través del Gobierno Nacional, el aislamiento, interfirió en las actividades que se venían desarrollando comúnmente en todas las instituciones, sabemos que Leones continúa trabajando socialmente pese a tener sus puertas cerradas. Así es, nosotros comenzamos a tener las puertas cerradas antes del 20 de marzo. Ya el lunes, cuando comenzó la semana, cerramos, porque teníamos abierto por el tema de ortopedia y en la secretaría. Pero por supuesto que seguimos con algunas actividades, menos porque se dificulta, porque entre todo teníamos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Pero continuamos, por ejemplo, con entrega de ajuar de bebés, que hasta ahora también lo estamos haciendo, y hemos entregado también unos kits de limpieza para algunas familias con necesidad, que nos pareció importante también no solamente pensar en la parte de alimentos, sino también la limpieza, que en este tiempo es muy importante. Y bueno, y ante cualquier necesidad la gente se comunica con nosotros. Estamos siempre expectantes, esperando, así que no dejen de consultarnos. Es muy importante las actividades que realizan desde Leones, muy esperadas también por aquellas personas necesitadas. Y queríamos destacar también esta otra noticia que nos comentaba fuera de cámara, que tiene que ver con la atención del doctor Víctor Feigerson. Así es. La sede, como dije, está cerrada, pero el doctor Víctor Feigerson está atendiendo martes y jueves, de 11 y 30 horas a 13. Y los viernes, de 14 a 16 horas. Así que, bueno, sus pacientes se pueden dirigir, ahí en ese momento está abierto, sería por Tomás Lubari. Así que, bueno, esa es la actividad que se está desarrollando, los consultorios están funcionando, y lo que sí no está funcionando son las clases de yoga y curso de coaching, que se había abierto ya cuando apenas empezó este problema de la pandemia. Eso está suspendido, después, bueno, iremos viendo. Eso se irá retomando a medida que se vaya flexibilizando y que se vaya permitiendo hacer más actividades. Exactamente. Esperemos ya que sea prontito, así que vamos a ir flexibilizando eso. Otra cosita que te quería aclarar, volviendo al tema de ortopedia. Como yo dije que está cerrada la sede por Tomás Lubari, excepto cuando atiende el doctor Feigerson, la entrada para la ortopedia es por calle Mitre. Sería la vueltita del club. Hay gente que no sabe que tenemos una entrada ahí. Es Mitre al 500. Recordamos entonces los horarios y días en los que se pueden acercar. Sí. Los días son martes y jueves de 14 a 16 horas por calle Mitre. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, muy completo como siempre. No, gracias a ustedes por el espacio, por permitir transmitir todas las noticias a la comunidad. Gracias a todos.